¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Queremos que entre la prensa y que hable de una vez con todos ellos, queremos los beneficios. Hay personas primerizas ahí que no les niegan los beneficios, señor, queremos beneficios para ellos. ¿Cuánto tiempo está haciendo? Mi esposo está dos años, nueve meses, señor, es inocente, inocente por culpa de él, de la mala justicia que hay en este Perú. Mi esposo está ahí, señor, y ahora le niegan beneficios, señor, queremos que hable, que entre la prensa ahorita. Hay temor por lo que entra ahorita el DOES. Hay temor, hay temor. Es casi algo. Yo tengo terror, no solamente a mi esposo, sino a todos los que están ahí adentro. No solamente a mi esposo, hay muchas personas que están ahí adentro, ¿sí? Hay abuso constante, demasiado. Hay preferencias acá dentro del penal. Hay muchas preferencias. Nunca nos han hecho caso, jamás nos han hecho caso. Hay mucho abuso. Los INPE son abusivos. Todo es coima, coima, coima. Y si no, les dan al hueco, al hueco. ¿Y qué es eso, digan ustedes? ¿Dónde está el gobierno, las autoridades, chantaje? ¿Quién entra a la droga si no son los del INPE, digan ustedes? A nosotros nos revisan todo lo que es todo. Nos hacen bajar la ropa interior, todo. ¿Y quién entra? ¿Cómo entra la droga? ¿Cómo malogran ahí a los niños? Cuando hay visitos de niños, los rebuscan como si fueran nosotros. Está bien que los niños no tengan que pagar platos rotos, señor. No es justo. Nosotros está bien como grandes. Pero los niños no. Les revisan sus partes. Un niño, acá otros niños no saben qué. Los denigran. ¡Claro! Se abusan. No han parado al rey. 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 No han parado al rey.